Ya se acordó Esa tiene tres nombres Ceres Flores Hermosas Cruzando el Cerro de Arroyos Y la otra, ¿cuál es? Flores Hermosas ¡Ay, levándese! ¡Ay, levándose! ¡Ay, levándose! ¡Ay, levándose! Si las estrellas del cielo pudieran hablar diría lo mucho que te apoyó Si tú me dieras un beso sería bien corresponder cuantos carece de amor Y eres Flores Hermosas Quieres ser formada Que ha nacido para mí ¡Ay, levándose! 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 ¡Ay, levándose!